acudir a las autoridades, pero, ¿qué más? Alonso. Tenemos que acudir a las autoridades. Hay dos procedimientos. Uno va a la fiscalía correspondiente al domicilio. Si es cuestión de delitos sexuales o cualquier otro tipo en contra de menores, los van a canalizar a una agencia especializada. Esta agencia tiene que brindar la atención, la recepción de la denuncia, la presentación de los imputados, si es en flagrancia y si no solicitar una orden de aprehensión o de presentación. Y de ahí tiene que canalizar a la víctima, en este caso, a un centro de apoyo psicológico. Esto concluye en la parte del proceso de inicio. Como obligación de las víctimas, tienen que cumplir con el respaldo psicológico, acudir a las citas y terapias para que podamos apoyar al proceso y poder cuantificar el daño moral o psicológico que va a tener que pagar el imputado. El nuevo procedimiento penal atiende a reparación de daño en caso de que la persona imputada se confiese y acepte el delito económico. Segundo, la reparación del daño psicológico, en base a la afectación que va a determinar un especialista sobre el daño o estrés que recibió la menor de edad. En base a este daño, el juez va a cuantificar, aparte de la pena privativa de libertad, la pena económica. Aunque cumpla el término de los años en prisión, si no paga la pena, se mantiene ahí, porque entonces, a falta de dinero, se hace la equivalencia en años y continúa en la cárcel. ¿Es un delito que puede ser perdonado o es un delito que se sigue por oficio? No, se sigue por oficio al ser menor de edad e incapaz. Quiere decir, una vez denunciados, no hay quien pueda parar la investigación y, llegado el caso, la sentencia de esta persona, que ahorita ya estás, creo que hiciste algunos numeritos por ahí, pero yo quiero que a esos numeritos, a lo mejor le aumentes otros pocos numeritos antes de que entre Chantal, que la traemos distraída, porque resulta que al joven lo han amenazado de muerte, su propia familia. No puede estar tranquilo en su propia casa porque está rodeada de las personas que lo están amenazando. ¿Cierto o falso? Sí, y de hecho también tengo una demanda por intento de homicidio, por abuso sexual. Me voltearon todo, dicen que fui yo. Ojo, es verdad, ojo. Ahora resulta que alguien de la familia, que no voy a decir quién es, por obvias razones, está muy interesada en que, en lugar de inculpar a la persona que está hoy presa, se inculpe al hermano de la menor. También a mí me quieren meter. ¿También al papá? Sí, a mí también. O sea, ¿quieren voltear absolutamente todo, desviar la información? Y a mi esposa la están acusando por este... Tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio también. O sea, que a los tres nos quieren refundir en el... Perjudicar. ¿Y dónde nos van a dejar a las niñas? O sea, ellas no se van a ir con mi familia, yo creo que hasta el DIF. ¿Qué se puede hacer aquí, Alonso, antes de que entre Chantal? No la metan, por favor, producción, hasta que yo les pueda decir. Tenemos que combatir todas estas denuncias que intentan hacer en contra de ellos. Es un medio de defensa o estrategia de la defensa privada para hartarlos en términos populares y que desistan de esta denuncia. Desafortunadamente, como le dices, es de oficio, pero sin la carga procesal o probatoria, puede que esta persona tire las agravantes y solamente lo condenen a 17 años. Y no que salga hasta 50, 60, que le pueden dar en una sentencia. Y obviamente no les pueden voltear la jugada a ellos. No, la realidad es que esta parte del homicidio en calidad de tentativa, pues es cuando dañas a una persona con la intención de matarlo. Si no lo prueban, no lo van a lograr. Son delitos muy complicados de acreditar. ¿Y qué pasa? Que si lo están acreditando y simulando testigos como son la familia, existe la relación. Y los testigos simulados pueden ser incluso sujetos a un procedimiento y también ser sentenciados a pena de prisión preventiva por fraude procesal, que es presentar documentos. ¿Y complicidad? Es correcto, si se acredita. Porque al momento de que los estén cuestionando, si ellos alcanzan a decir que tienen relación o él me dijo, él me señaló, entonces se van como cómplices de este élite. Hay que tener mucho cuidado. Así es, hay que tener cuidado y, señores, hay que tener la información correcta. Quien tiene la ley en la mano, tiene la razón. Entonces, no hay forma. Los están amedrentando para que ustedes actúen de diferente forma. Ahora bien, ya no tenemos nada más que hablar legalmente ni psicológicamente acerca de Chantal para que pueda pasar y, obviamente, para que podamos abocarnos a Chantal. Adelante, por favor. Yo no soportaba esconder lo que me hacía mi tío. Eres una mujercita muy valiente y tienes que ser muy fuerte y tienes que sentirte muy orgullosa de quién eres. Y yo te voy a decir una cosa. Mucha gente te está viendo. Muchos jovencitos como tú están viendo el programa. Y muchos, seguramente, desafortunadamente, han sufrido lo que tú. ¿Y sabes qué ha pasado con ellos? Que a veces no han sido tan valientes como tú y no han dicho nada de lo que les ha sucedido. Entonces, dime una cosa. ¿A ti te gustaría ayudar a jóvenes como tú, a niños o a niñas que como tú han sufrido este tipo de situaciones? ¿Te gustaría? Sí. ¿Sí? Porque así es como tenemos que ver la vida. ¿Verdad? Cuando pasamos por cosas muy fuertes y podemos levantarnos o encontramos personas que nos pueden ayudar a levantarnos, nos convertimos en un ejemplo lindo. Y ese ejemplo lindo es una gran esperanza para los demás. Hay que transformar los eventos feos en algo muy lindo que nos haga crecer. ¿Tú quieres seguir creciendo? ¿Sí? Yo no quiero que llores. ¿Te duele recordarlo? ¿Todo te hace recordarlo? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer para que ya no te acuerdes mucho de eso? Bueno, me cuesta un poco, pero sí estoy bien. Bien, estoy bien. Estoy bien. ¿Estás qué, mi vida? Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Te sientes un poquito mejor? ¿Sí? Tu familia está aquí. ¿Ya volteaste a verlos? ¿Sí? No te he visto mucho. A ver, déjame que se te acaba tan guapa que te veas con tu pañoleta y se te acaba de soltar. ¿Siéntate bien? ¿O te sientes incómoda? No, me siento bien. ¿Segura? Bueno, porque si te sientes incómoda ¿Quieres salir? No, estoy bien. ¿Quieres estar aquí? Ok, mira. Te presento. Daniela es psicóloga. ¿Y qué crees? No es cualquier psicóloga. ¿Sabe lo que es un psicólogo? ¿Sí? Ok. Ella es psicóloga de personas como tú que tienen una capacidad diferente y que entienden mejor, mucho mejor, pues tu manera de ser, tu manera de actuar, tus pensamientos, muchas cosas. ¿Sí? ¿Y ves al señor que está ahí? ¿Sabes cómo se llama? Alonso, es nuestro abogado y hoy es tu abogado. Mi abogado. ¿No crees? Sí. ¿Lo puedes voltear a ver? ¿Verdad que eres tu abogado? Hola, soy tu abogado. Y tu psicóloga, mira. ¿Sí? Entonces, ¿ves todas estas personas que estamos aquí en el foro? ¿Sí? Estamos aquí para ti. Y te vamos a ayudar. Todos somos como... Pues yo les llamo el equipo SWAT. Somos un equipo que lo único que queremos es ayudarnos y servir. Entonces, estamos aquí para ti y para tu familia. ¿Sí? ¿Quieres un abogado? ¿Para qué? Para que me ayude. Para que me ayude. Para que te ayude. ¿Me dejas hacer una pausa comercial y me dices en qué quieres que te ayude Alonso? Ajá. ¿Sí? Voy a la pausa comercial y regreso, mire, así de rápido. No se vaya. ¡Ya! No, ya. No, ya. Sí. Lo hay. ¡Ay, ya! Gracias por ver el video